¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo y tenemos aquí un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3 Y bueno, bueno, Call of Duty Black Ops 3 no, os tengo ya acostumbrado al nuevo Y diréis, Salem, ¿por qué estás en este compañero? Si el otro es el que está de moda Bueno, pues básicamente porque los servidores de PC van fatal Y cuando digo fatal es que no se puede ni jugar Te encuentras partidas, te pones a jugar y demás Pero tío, que eso no tira, loco, no tira Y para desesperarme, pues prefiero venirme aquí, renovar un tiempo atrás Y plantearos yo aquí una cosita Ojito, eh, tenemos un movimiento por aquí Nada tío, imposible, me quedaba sin balas Ya, no podía hacer nada, no podía hacer nada contra esa gente Contra esa gente, esa persona Que lo que os quería comentar En este juego, en el Black Ops 3, en el PC Se pueden meter custom maps para zombies ¿Os mola que suba custom maps? Así hecho por la gente, rollo de los Simpsons Rollo también de voz esponja Eh, historias de esas, no sé Que yo creo que puede estar bastante guapo Del palo me meto el custom map Y bueno, me paso el easter egg Si tiene, lo comparto Y así entre todos echamos un rato bastante entretenido Y nada, que una cosa os quiero decir Que si esta partida no sale muy allá Es que estoy un poco desesperado ya hoy Con el tema de grabar el gameplay ¿Por qué? Porque he estado tocando las actualizaciones de Windows 10 Y es como que se me ha petado Luego no era capaz de iniciarlo en modo seguro Con el F8 tradicional Sino que tenía que hacer otra historia De reiniciarlo unas 5 o 6 veces Que si luego volver a la versión anterior de Windows Porque no iba Y... Un lío, un lío de verdad Nos hacen la idea De lo difícil que es Llevar todo esto al día Sin que se mete nada Y poder sacar un gameplay diario En lo que cuesta Porque cada día es una nueva aventura Van saliendo historias por ahí Que van necesitando Un montón de problemas Cuando no se fastidia un programa Se fastidia otro Y de verdad Tiene un mérito que flipas esto Y nada Que vamos a darle gaña No estoy demasiado contento con este arma Hace tiempo que no juego No sé realmente Que es lo que está roto a día de hoy Con lo cual Mira, tenemos a gente campeando Con los francotiradores Que yo creo que esa Es una solución Que siempre va a estar presente En todos los cuadros Vamos a volar Que no me de Que no me de Lo tenemos aquí arriba Lo tenemos aquí arriba Lo que yo no me esperaba Iba a ser que estuviese ahí Tan cerquita compañero Venga Dame tu arma tío O algo no No me quiere dar tu arma Vale, vale, vale Tenemos que ir abajo a este señor A este señor Que es imposible de matarlo Porque creo que no llevo La empuñadura en este arma No Si, si la llevo tío Pero vamos Vamos que yo creo que funciona Funciona un poquito Extraña Vámonos por aquí Vamos a ver si nos sacamos esto Tío Vamos a ver si Vale, ese señor está ahí En la esquina tío Se merece Se merece Un algo tío Ese hombre Se merece que le haga así Y placa Y que se Ojo, ojo, ojo Que lo tenemos en la ventana de enfrente Lo tenemos en la ventana de enfrente Vamos a tranquilizarnos compañero Vamos a intentar no palmar Con la caída Vale, hay un pavo con un francotirador La he terminado llevando yo Muy buena Vámonos con calma Vámonos con calma gente Vámonos con calma No, no No queremos historias raras No queremos historias para no dormir Tío, este arma no me gusta nada Vámonos con esta Vámonos con la manowar Creo que es la manowar Uf, no sé tío La verdad tengo los nombres un poquito ya Olvidados Porque como digo A este juego Lo último que he estado jugando yo Ha sido zombies Full Pero full de full O sea, he estado viciando más Yo creo que he jugado más A los zombies Custos más de este mapa Que a todos los Call of Duty Juntos con Sin custos más Bueno, eso ya es mucho decir Porque yo tuve una época Con el Black Ops 2 Con el DLC Y todo eso guapo En la que le metí Horas no Lo siguiente, ¿sabes? Así que nada Esto que es tío Un 2 contra 3 Madre mía Pero ¿por qué los servidores En este juego van bien Y en el otro no? Vale, y vosotros me diréis Es que son compañías distintas Sí, pero Activision es la dueña Señora y ama De todo esto, tío Se preocupa un poquito Por el juego nuevo, tío Que la gente lo quiere jugar Por favor Que es que ya Es que A ver, si solamente pasas En PC esto diría Tío, pues son Lucky, ¿sabes? Si no va Pues es lo que hay, compañero Pero el problema es que La gente de consola Tampoco ha podido jugar La primera semana ¿Por qué? Pues porque si te encontras Una partida y vas fatal Y si no te la encontras Pues directamente no podías jugar Así que era un rollo Como podréis imaginar Muy, 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 muy Muy hardcore Y que a nadie Le agradó Le agradó Pero que por desgracia fue Madre mía Otra vez en las paredes Yo creo que aquí hay hacks Hay hackers y todo Nada, ya en serio Es algo que no ha agradado A nadie Que se metase el juego Y demás Ahí la primera vez Madre mía Tengo el apuntado con el ratón Semi-automático ¿Qué significa semi-automático, Tannen? Pues que tengo que pulsar una vez Y se queda ya Apuntando para siempre Queda ya apuntando para siempre Con lo cual no se quita Si dejo de quitar Así que le tengo que pegar dos veces Esto está siendo Una locura, gente Una locura Una locura Vale, por ahí en teoría Por aquí en teoría El persona Si las hay Pero ¿qué pasa aquí? Que apuntamos o que no apuntamos Vale, vale, vale Este hombre está muerto El hombre está muerto Y lo tenemos detrás Lo tenemos detrás Vale, vale, vale Vale, vale, vale Un poquito de calma Un poquito de calma Vamos a colar esto por aquí Vamos a colar esto también Por ahí Ojo que lo tenemos aquí Písala Vale, la pisó La pisó y se la comió Vale, tenemos los puntitos Tenemos los puntitos De cara sacarnos una racha Que yo creo que no me voy a sacar Nada O sea, pero Nada Pero ¿por qué tal Eres malo? No, ostras Bueno, si soy malo Qué leches Hace muchísimo que no puedo Gastar un juego Soy peroso Malo, no Lo siguiente Es que no me sé ni Es que te lo juro No me sé ni Onde están los tres Que no, que broma Que no, que town Esta ya es el Black Ops 2 Black Ops 2 Vale, en teoría Por aquí tiene que haber gente Pero no la hay ¿Por qué? Pues porque Vale, vale, vale Está llegando gente al equipo Está llegando gente al equipo Eso siempre es bueno, gente ¿Por qué? Pues porque vamos a poder Plantar un poquito de cara Y ya no somos La minoría Que éramos antes Uy, buen compañero Cuidado que te la llevas Vale, vale, vale Tenemos movimiento Allí en la esquina Allí, eh Vale, vale Vamos a intentar lanzar esto Con toda la tranquilidad Vámonos, vámonos 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 por aquí Vamos a intentar correr Un poquito, gente Intentar correr un poquito Vamos a ver si pillamos a alguien Sé que me están viniendo ya A mi respawn Vale Vale Cogemos aquí la curva Y vale Yo digo Lo voy a intentar meter al medio Con suerte me llevo a dos Pero nada Fue uno Y da gracias que fue uno Y da gracias que fue uno Madre mía Lástima Lástima No, me han sacado aquí Yo digo Me van a sacar en el otro respawn Y no voy a tener la oportunidad Siquiera de Meterle caña a esta gente Vale, sigue ahí, sigue ahí Sigue ahí Me va a salir por esta puerta de aquí Lo sabemos todos Lo sabe él Lo sé yo Y lo sabe toda su familia Vale Yo no piso eso Yo no piso eso Que ya sabemos lo que pasa Cuando pisas Una cosita de esas del suelo Así que nada Ay, 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 ay Pero por favor ¿Qué pasa con este respawn, compañero? Que yo pensaba que eso Era solamente un fallo El World War 2, tío Vale, vale, vale Pero deja a mi compañero Compañero Un enemigo De otro equipo Compañero de otro pelo Compañero de otro pelo Vale, tenemos a gente ahí arriba Vamos a ver si Podemos 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 lanzar esto Vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Esa persona ¿Dónde está? Vale, vale, vale Buena, compañero Buena, compañero Yo me encargo de la espalda Yo me encargo de la espalda Contigo Buena, 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 buena Buena, buena, buena Por aquí va a venir gente ahora mismo Aquí va a venir gente ahora mismo Vale, vale Ostras Que los tenemos detrás Los tenemos detrás Se cambió el respawn Conmigo en medio Se cambió el respawn Conmigo en medio Me parece increíble Qué fuerte me parece Activision Ay, Dios mío Ay, Dios mío Treyarch Treyarch Tú sí que eres la responsable De este juego Vale Vale Ay, 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 ay Qué lástima Había otro, tío Era una triple para mí Era una triple para mí Esto sí que es adaptación, chaval Renovarse o morir Adiós el mando Para mí siempre el ratón Compañero Vale, vale Tenemos gente aquí a la derecha Así que vamos a ir con un poquito de calma Un poquito de calma El problema de jugar con ratón, tío Es que me va a salir chepa Y vosotros diréis ¿Por qué? ¿Por qué te va a salir chepa Vamos a jugar con ratón, compañero? ¿Te vas a convertir en niños raros? No, realmente es porque Tengo que jugar más encima de la pantalla ¿Por qué? Pues porque tú cuando tienes un mando Pues te echas para el lado Te echas para atrás en tu sofá Y te olvidas de que estás jugando Pero en PC no En PC ten por cuenta Que es como si estuvieses estudiando Tienes que meter los codos en la mesa Tienes que meter los codos Ay, 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 ay Yo te iba Sómate, ¿sabes? Sómate que te voy a dar las buenas tardes Compañero Los tenemos por derecha también Vale Eso por allí Y te lo vuelvo a poner por ahí, compañero Vale, 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 vale Controlamos No controlamos nada Vale, ese Lo termino llevando Ay, que me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Vale, hay que movernos Hay que movernos Hay que estirar esas patitas 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 Vale, me lo termino ¡Oye! Y otro por detrás Y otro por detrás Vale, 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 vale Ostras, que locura, chaval Vamos a intentar hacer un poquito de respawn aquí, gente Intentar hacer un poquito de respawn Ya tenemos aquí a mi compañero Que se ha vuelto loco Se ha vuelto loco este hombre Vale Ay, 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 ay Locura total Yo digo, mira Me da igual Es que me da igual Me da igual Me da igual Vamos a solicitar aquí Vamos a tomarnos la vida Con un poquito de calma Y de filosofía Vale, si mi compañero va por ahí Eso significa que no hay movimiento Por aquí Lateral Vamos a cubrir este otro lateral Que aquí siempre hay movimiento Si no, por una, por el otro Venga, ya, por favor Que me caiga esto Vale, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No sé lo que es Ah, vale, 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 vale ¡Ay, me suicido! Yo digo, voy a caber por ahí Voy a caber por ahí Un huevo voy a caber por ahí Madre mía Es que me tengo que reír Me tengo que reír, gente Hay cosas que solamente me pasan a mí Vamos a ir explotando ya de una vez Vale, si mis compañeros están por izquierda Eso significa que por derecha está completamente libre Por aquí van a empezar a venir enemigos ahora mismo Vale, vale Apuntamos, controlamos mitad de mapa Hay gente en la ventana arriba Hay gente en el... Zona medio Zona medio hay gente Zona medio hay gente Y te he visto, compañero Te vi antes Y yo digo, pues nada Pues con tranquilidad Con tranquilidad Y con sosiego Eh... Con... ¡Uah, chaval! Yo digo, mantengo la respiración Si no respiro no me encuentran, tío Si no respiro no me encuentran Vale, vale Va a terminar viniendo por ahí Buena, compañero Buena, compañero Vamos a ver si ganamos Vamos a ver ¡Ay, va! Que me termino haciendo yo la última Bueno, gente Pues este ha sido todo Eh... Por fin Un servidor de Call of Duty Funciona, tío De verdad Estaba ya amargado Entre que el window no me iba Que no me inició al PC Tenemos aquí la última Baja encima, madre mía Va a quedar hasta épico y todo ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 28-12 Casi 30 kills, eh Casi 30 kills Bueno Mensaje principal del gameplay Si tenéis ganas De Call of Duty World War 3 No, Call of Duty World War 3 no Call of Duty Black Ops 3 Con... Con... Justos map de zombies Podemos hacer gameplays Bastante largos Incluso algún directo que otro No, descarto Ojo, que tenemos aquí En primera posición Vamos a decir un good game Con el número 1 Número 3 Número 4 Déjame decir algo, por favor Déjame decir algo Madre mía Y termino tirando los billetes, gente Que como digo Eh... Colocaré los saludos al principio Y si has llegado hasta el final del gameplay Eres un maquinote Si eres nuevo Suscríbete Compártelo Para que vean tus amigos Los mismos vídeos que tú Y puedas hablar con ellos En el instituto Y en el colegio y demás Que... Que nada, gente Que... Tenía ganas de jugar a Nuketown Hombre, claro que sí Al final acaba en un sitio Donde me gustaba jugar Que lo dicho Hasta luego Hasta mañana Disfrutadlo bien Con los videojuegos